¡Suscríbete al canal! Nos reunimos aquí este lunes maravilloso, este lunes de inicio de semana y bueno, hoy les tenemos muchísimas sorpresas. Le pido yo a usted, ándele, que nos acompañe y que comparte este programa porque ahora sí tenemos una noticia, bueno, que está azotando a todas las tiendas departamentales. Desde el dólar ya se agotaron los cubrebocas, ya se agotaron el alcohol, bueno, el alcohol ya se agotó desde hace mucho tiempo, pero hoy les tenemos una noticia que estaba leyendo aquí en la portada. No sé si usted ya tiene su periódico para enterarse de todos los chismes. Aparte de la regadota que dieron con las placas, la verdad a mí sí me dio coraje, le voy a ser muy honesta, porque pues son nuestros impuestos. Y el gordo cebozo, perdón, ah, no debo, no debo decir así, ok. Ok, ya sabe, el gobierno de Ontario invirtió una megalana que para mí y a título personal, esto no tiene nada que ver con producción, es una pendejada gastar todo ese dineral en unas placas que no necesitábamos en vez de andar cortando fondos a las escuelas y a muchísimas otras cosas. Le repito una vez más, esto es a título personal, mi producción y todos mis patrocinadores nada tienen que ver con esta noticia que la verdad me molesta y que como le digo a usted, la estaba leyendo aquí en la portada. Bueno, si usted quiere estar bien enterado de todo lo que pasa aquí en Ontario, sus alrededores y a través del mundo, bueno, pues lleve ese su periódico de la portada. Y bueno, pues también no sé si leyó que ya se anda, aquí ya anda el coronavirus también, este, también lo leí obviamente aquí en la portada y bueno, hoy trajimos a Ana de la Luz que ella es una acupunturista, aparte es massage therapist, bueno, es un estuche de monerías. Ella nos va a traer muchísimas cosas, obviamente, pues de actualidad y le vamos a hacer la pregunta obligatoria, si la acupuntura nos ayuda con con el coronavirus, que bueno, el día de hoy es la sensación que está haciendo usted para para protegerse, ¿verdad? Porque aparte de que nos mega bombardean con con toda la este la sociedad y que estamos de alguna manera hasta siento desinformados, ¿no? Bueno, ¿qué, qué sí podemos hacer? Mande sus respuestas. Si usted, como muchos otros torontianos, ya fueron a desabastecer los dolaramas, bueno, pues le cuento que fui hoy en la mañana a comprar otras cosas, pero estaban así como que hablando las empleadas ahí del dolarame, no, pues hay que pedir que no sé qué, como si encajas y todo. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo para, eh, primero, no contagiarse de esta ola en el, en el, en el internet y todo, ¿no? Que, que, que la gente a veces creo que exageramos, ¿no? O que simplemente, este, eh, podemos tomar precauciones pequeñas desde nuestro hogar. Entonces, pues si está con gripa o algo así, que sienta usted que su sistema inmune está un poquito bajo, bueno, pues no se exponga. Pero si no, bueno, eh, puede ver nuestro programa desde la comodidad de su hogar, de su cama, sí, riquísimo, con un chorro de almohadas, con un tecito calientito, y que nos acompañe, nos dé sus likes y nos mande sus comentarios. Y bueno, eh, vamos a empezar a mandar saludos, porque luego me dicen que, que están aquí conectados y que nos mando saludos, este, bueno, eh, Aarón, a Valter, a María Guadalupe Zamorano, a Rosy Borjas, a Claudia Montoya, a Jennifer Oretto, a Heidi Araya, muchas gracias, a Mayra, Mayra, Gabriela Sala, a Ana de la Luz, que la tenemos aquí presente, pero pues también me mandó ya a Gaby Ayala, a Oscar primero, a Liliana Ochoa. Y bueno, eh, vamos a empezar con nuestro programa y con nuestra invitada del día de hoy, ella es Ana de la Luz, a quien les pido un fuerte aplauso a la producción. Oye, Anita, cuéntanos, este, bueno, primero deja que se presente, a ver, Anita, cuéntanos, quién eres, qué haces, a qué te dedicas, soltera, casada, o viuda. O viuda, no, no, viuda todavía no. Hola, Belia, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí, mi nombre es Ana de la Luz, y lo que yo hago es, soy un health practitioner, aquí en la provincia de Ontario, en la ciudad de Toronto. Ajá. Mi primer, eh, eh, terapia que hago es ser, eh, una masajista registrada con el Colegio de Masajistas de Ontario. Así es. Eh, eh, y la última licencia que afortunadamente después de mucho esfuerzo y después de muchas horas de estudio que obtuve fue una licencia de ser acupunturista. Ajá. Igualmente con el Colegio de Acupunturistas de la provincia de Ontario, entonces eso hago. Eh, tengo mi clínica que se localiza en la estación de Davisville, que se llama Map Your Body. Map Your Body, ok, ok. Y a eso me digo. Eh, pues sí, soy terapista, me encanta hacer esto, me encanta ayudar a la gente, y me encanta simplemente mejorar la calidad de vida de las personas que me vienen a ver. Sí, oye, una de las, de las primeras preguntas, o sea, que cuando yo dije, este, bueno, cuando la producción subió, de que, de que venía Anita con la acupuntura, es, pregúntale si sirve para bajar de peso. A ver, Anita. Bueno. Este, y para las arrugas. También. Y para, a ver, para todo. Bueno, mira, te explico. En acupuntura tenemos, eh, muchísimos, ah, modalidades en las cuales podemos ocupar. Ok. Eh, las cuales todas pueden tener ciertas finalidades. Y, obviamente, para algunas personas, eh, puede tener ciertos beneficios. Eh, a mí lo que me encanta explicar, usualmente en la medicina que tenemos y que todo mundo conocemos, Western Medicine, eh, todo lo que son los medicamentos tienen un side effect, ¿no? Sí, claro. Y a mí, en este tipo de prácticas. Un efecto secundario cuando te tomas una pastilla y luego te arde la panza. Exactamente. Y tómese esta otra para que no le arde la panza y luego después de que se toma la que le arde la panza, tómese otra para que le circule la sangre. O sea, sí. Sí, exactamente. Con acupuntura y con todas estas modalidades en las cuales podemos tener un poco más de detalle en cómo funciona el organismo de nuestros pacientes. A mí me gusta mucho mencionar algo que lo que lo nombro, benefit effects. O sea, los beneficios de obtener esto. Usualmente si algún paciente viene por alguna condición, por ejemplo, migraña. Sí. Eh, usualmente ahí comienzan a ver, ok, la migraña ha bajado, pero igualmente noté un cambio en mi dolor de espalda o en mi sistema digestivo. O tengo varios pacientes igualmente que vienen a verme por fertilidad. Oh, wow, ok. Ajá, exactamente. Y al cambio de cierto tiempo pueden notar un cambio ya sea en su estrés, en sus niveles de estrés o quizá su insomnio ha mejorado también o digestión, ya sea que tuvieran o constipación o diarrea. Oye, a ver, porque eso es una, una muy fuerte. O sea, ¿la acupuntura nos ayuda para combatir el insomnio? Totalmente. Wow, ok, ok. Sí, es una acupuntura que es muy diferente a la medicina que usualmente conocemos. Cuando tenemos el primer assessment con una persona, usualmente es un promedio de hasta, puede durar hasta dos horas, porque preguntamos 80 mil cosas. Sí. Desde cómo duerme la persona, desde que si tiene sueños, si se despierta, si hay algún patrón de despertarse. Preguntamos todo acerca del sistema digestivo, el ciclo menstrual. También preguntamos si tienen algún tipo de dolor, cómo es el dolor, dónde es, por qué viene, qué lo hace mejor, qué lo empeora. Entonces, al tener todo un buen cuadro de saber cómo funciona la persona o qué es realmente lo que está afectando, usualmente en medicina china tratamos dos cosas. Una cosa que le llamamos el branch, o sea, las ramas, que es por lo que la persona viene a vernos en ese momento, pero también indagamos qué es lo que realmente está provocando. Un dolor de espalda puede ser creado por muchísimas cosas, muchísimos factores, o igualmente un problema digestivo puede tener varias razones por las cuales pasa. Pasando a tu primera pregunta, que me desvío un poco, que es acerca de que si sirve o no para bajar de peso, en la acupuntura tenemos una modalidad que se llama microsistemas, o microsistemas en inglés, como lo quieran pronunciar, y ocupamos mucho el ocupar este modelo y ocupamos mucho la oreja para estimular puntos. Una vez que ya tenemos un cuadro bien, un buen diagnóstico y que tenemos un treatment plan o un tratamiento, un plan de tratamiento, podemos incorporar el tipo de ya sea tratar los órganos que están afectando el hecho del por qué no una persona no puede tener un buen, una buena digestión, por ejemplo. Hoy, o probablemente la persona tendió a subir de peso ya sea por algún problema hormonal o por algún problema de estrés. Ok, y perdóname, y entonces eso se lo tratas tú en la oreja? De los dos, usualmente la consulta dentro del horario que la persona viene a verme, trabajo mucho con puntos que son en el cuerpo, especialmente todo lo que es el abdomen, y como una especie de home care, o mientras los veo para la siguiente vez, entonces ponemos estos, este tipo de balines, que son como los conocemos en México, que son los que la gente va para bajar de peso. Sí, y luego se ve unas parchecitos, ¿no? Exactamente. Sí, 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 ok. Entonces, esos son los que ocupamos, de hecho traje una cajita. Espéreme un segundo porque le voy a reclamar a Anita, que nunca me los, Anita ella, no mi productora, que nunca me los ha puesto, sino, oiga, yo tendría llenas las orejas, llenas las orejas de balines. Sí, ya sé. Sabes que realmente, bueno, yo conozco, tengo la fortuna de conocer a Anita desde hace muchísimos años, este, y yo constantemente o frecuentemente voy a que me haga una masaje, el masaje, o ahora pues la acupuntura, ¿no? Y por ahí, usted puede ver en mi Facebook, subí, ella me hizo un tratamiento y me dice, no sabes qué traes, así como que andas medio estresadona, y entonces le hace como un tratamiento general y después me hizo otras cosas más específicas, ¿no? Este, yo por mi trabajo manejo bastante, usted sabe, antes de que me manden a los comerciales, le voy a echar la publicidad de Dignity Memorial porque la semana pasada no se lo dijo y hoy le tengo que decir doble, porque es, ya sabe usted, quien los patrocina Dignity Memorial y por mi trabajo cuando yo voy a verlos a ustedes, a mis amadísimos clientes, Entonces, muchísimas gracias porque desde el momento en que me invitan a sus casas, me siento halagada y me siento comprometida, no solamente a darles el mejor servicio, la mejor explicación, sino de verdad a mostrarles lo mejor que tiene Dignity Memorial porque pues usted me está abriendo las puertas de su casa, lo cual de verdad aprecio muchísimo. Y bueno, ya sabe usted que tenemos no solo los mejores paquetes en todos los servicios que nosotros ofrecemos, sino que nuestra calidad es de verdad, fuimos galardonados con el premio de DG Power que se le da a hoteles como el Ritz Carton en Nueva York, o sea, hacemos de verdad, lo que hacemos, lo hacemos excelentemente bien. Que usted sabe que es mi prioridad, que usted esté contento, satisfecho con nuestros servicios. Y bueno, si tiene cualquier pregunta acerca de nuestros servicios funerarios, yo con muchísimo gusto personalmente le atiendo 416-836-4568. Usted ya sabe mi teléfono, ya me están poniendo aquí mi producción y bueno, le platico yo a usted que, bueno, manejo por todo Canadá, no, no sé qué, pero por Ontario sí, vamos desde Berry, que tuvimos por allá unos clientes la semana pasada, Misisaga, todo. Y a veces, o sea, por la manejada, traía yo, verdad, aquí la tensión así. Y entonces ya hasta andaba así como el jorobado de Nortradamo, oiga, pues ándele, voy. Y sí lo digo, o sea, o te vengo a que me compongas. ¿Por qué? Porque pues la manejada, ¿no? Y sí, obviamente, digo, no voy a decir que salí y ya andaba jugando tenis, tampoco, pero es un tratamiento, es muy efectivo y yo le voy a responder la pregunta que la mayoría de las personas me hace cuando yo pongo ahí mis fotos de que me está haciendo el tratamiento. Oye, pero no te duele, es que pica. La verdad es que no, no duele, este, se siente un calambrito, voy a decir, ¿no? Totalmente. ¿Sí? Sí, lo que le nombramos en ese tipo de sensación, pero usualmente no es una sensación de dolor, es simplemente como un tipo como eléctrico, pero muy suave. Sí. En medicina china lo conocemos como arrival of qi, que es cuando el qi viene y básicamente el qi es lo que nos mantiene vivos. En la medicina occidental tenemos varios meridianos que son como mapas que cruzan todo el cuerpo, que de hecho aquí traje todos estos modelos. Entonces aquí podemos ver todos esos meridianos. Sí. Y cuando corren, el qi lo que hace es mover la sangre, que es lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene en un estado de balance, que podríamos como también nombrarlo como un estado healthy. Ajá. Y simplemente cuando hay manifestaciones en el cuerpo, por ejemplo, algún malestar, dolor de cabeza, alguna manifestación en la sangre, en la piel, perdón, es debido a que algo está simplemente desbalanceado. Entonces eso es todo lo que investigamos en la medicina china e intentamos recobrar ese balance. Ya sea en cuanto... Recobrar el balance. Exactamente. Oye, Anita, una pregunta muy importante. ¿Cuál ha sido tu caso más difícil que tú hayas tenido en cuanto a la acupuntura, a la medicina china? De hecho, esa pregunta me la hiciste hace como una hora. Y ahora, en este momento, acabo de recordar un caso súper interesante la semana pasada. Tengo una persona que me viene a ver más o menos desde hace como dos años y medio. Ajá. No soy yo, ¿verdad? No eres tú. No. Ok, ok. Es una persona súper interesante. Habíamos empezado a trabajar simplemente con masaje, como para simplemente relajación. Y después él empezó a comenzar a venir por un problema más crónico del hombro. Ok. Usualmente él venía, me duele el cuello, bla, bla, bla. Pero a partir de hace como tres meses más o menos, su dolor se había intensificado de una manera muy significativa. Ok. Y a pesar de que él hacía más, otra persona que también hace acupuntura, que de hecho es una persona con la que yo estudié, quiropráctico y también fisioterapia, no estábamos obteniendo resultados. Hasta la semana pasada, que él me dijo, y dije, es que algo está mal, porque entonces ninguno de los cuatro que estamos proviéndote un servicio de mejorar tu calidad de vida, estamos haciéndolo bien. Entonces investiguemos más. Y me acuerdo que le dije, pláticame más. Y entonces quería como saber por qué él se dedica a tocar, toca música. Yo no sé nada de cómo tocar música. Entonces les decía, a ver, cómo mueves el cuerpo, saber. Después ya de platicar y de seguir indagando, 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 descubrimos que la, que lo que está produciendo el dolor no necesariamente venía de la parte cervical. Si no venía de un, de una injury, de una lesión que tuvo en el gimnasio más o menos hace dos años. Se rompió todo el bíceps, que es el músculo que tenemos aquí, con lo que hacemos esto. Seis meses estuvo trabajando con esta mano y este estaba acá, ¿no? Entonces en el momento ya de tocar y decir, bueno, a ver, voy a ver qué pasó ahí. Este, todo le dolía. O sea, una presión que es muy ligera, tenue, y bien todo dolía. Y dije, te, te, te interesa que trabajemos de este lado en lugar de este. Pero explicando el por qué se están haciendo las cosas. El explicar cómo los músculos trabajan. Y cómo se está haciendo. Entonces realmente obtuvimos algo súper, súper fascinante. Claro, claro. Y sí, lo cual a mí me hace sentir súper bien. Porque, bueno, todo este tipo de terapias usualmente no están cubiertas por OHIP. La mayoría de la gente que las, que, que viene a nosotros. Una de ellas, o somos su última opción. O somos una opción como porque tienen beneficios. O también gran parte de mis pacientes tampoco tienen beneficios. No lo pagan de su bolsillo. Y realmente a mí me interesa que, no sé, me siento muy comprometida con realmente poder ayudar. Poner un valor. Y sobre todo, como cambiar la, la, la perspectiva, ¿no? Que tenemos en base a este tipo de, de, de medicina, ¿no? De medicina. Que o viene alguien y te pone agujitas. O el masaje también está como muy corrompido a veces. Porque la gente piensa otro tipo de masajes. Claro, sí, 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 sí. Creo que es muy importante como, como realmente, como tener compromiso con, con, con el público que tenemos. Con nuestros pacientes. Y hacerlo bien. Ese es uno de los casos de los que creo que he tenido como mejor satisfacción, sobre todo de ser tan crónico. Claro. Y de no obtener resultados por cuatro personas. Y también, eh, dolor de ciática. De ciática. También eso es algo en el que me encanta trabajar. Claro, sí. Mira, aquí es muy importante que, que recalquemos esto, ¿verdad? Como tú nos has dicho, vienen contigo y, y tú les haces dos, eh, dos horas de pregunta. Este, ¿quieres saber por qué, cómo, qué, cuál es, qué es su actividad que él hace? ¿Ves? Entonces, generalmente, digo, a mí me ha tocado, créamelo, eh, que vas al doctor y, ah, sí, ¿dónde le duele? Aquí, oiga, pero doctor, no. Y hasta te ponen un papel, ¿verdad? Sí, que es realmente un síntoma. Nada más se puede quejar, claro. Sí. Entonces, pues, ¿cómo le vas a platicar al doctor o al, 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 este, a la enfermera, a, a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente nada más te puedes quejar de una cosa. Entonces, si te duele el cuello, pues tienes que decirle, nada más me duele el cuello. Porque si les empiezas a decir, no, mira, es que cuando muevas, no, 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 pero ¿qué le duele? Oiga, el cuello, ah, tenga, y te dan tus Tylenol y Dios que te bendiga, ¿no? Bueno, y sin bendición, porque aquí estos doctores son tremendos, pero no todos, aclaro, no todos. Los que a mí me han tocado sí son tremendos, pero bueno, este, entonces es importante, ¿no? Aclarar que tú te tomas de verdad el tiempo y el interés humano que tú tienes al atender tus pacientes y que realmente quieres ver en ellos una mejoría. Totalmente. Sí, entonces, eh, eh, nos contabas el de la ciática también. Sí, ciática también es algo bastante interesante, sobre todo porque cambia la calidad de vida. Especialmente lo noto más en hombres que se dedican al trabajo de construcción, que trabajan fuera, al interperie, sobre todo cuando es ya otoño y en la transición para el, para, de invierno a primavera. Son muchos casos que, que también, ciática es algo bastante interesante. Es algo bastante, sí. Sí, pintores también, gente realmente que trabaja con, con esfuerzo físico, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo considerando que la persona o el paciente no va a cambiar el, el modo de vida porque simplemente es algo que, que ellos tienen que hacer, ¿no? Si tienen hijos o tienen familia o todo el mundo trabajamos porque debemos de trabajar, supongo. Por supuesto, claro. Pero sí, el mejorar, el mejorar la calidad de vida y hacer mejor para que la persona pueda sobrellevar es algo bastante interesante, ciática también. También, excelente. Entonces, bueno, vamos a mandar unos saludos y vamos a platicarles algunos comentarios que, este, que nos dice aquí, Luz Marina Pineda, doler para nada, hace un tiempo tuve varias sesiones y me fue súper. Y luego otra señora que está aquí dice, sí duele, a mí me duele hasta llorar. Bueno, pues qué chillona Gaby Romo. Es mi hermana, ¿eh? Por eso le digo esto. Hola, ¿cómo están? Acompañándolas, como siempre, Jorge Hernán, muchísimas gracias. Alicia Caspari, Laura Pérez, muchísimas gracias que nos acompañan. Y, bueno, vamos a saludar a Liliana Ochoa, a Jimmy Martínez, este, y vamos a, creo que nos van a hacer una pequeña demostración. Necesitamos una voluntaria, a ver quién se apunta. A ver quién se apunta. Le estoy hablando a nuestra, este. La vamos a hacer más tarde. Le vamos a hacer, sí. A ver, ven, Susanita. No, porque se me, este, este sí es chillona, fíjate. Sí, eso sí. ¿Sí? No, bueno, otra, otra voluntaria que tengamos por allá. A ver, déjeme preguntarle a alguien de la producción. Pero, ¿qué le vas a hacer para bajar de peso? A mí me puedes hacer para bajar unos 20 kilos de peso o, o, o todavía no, Anita. Sí, pero no como demonios, estamos en full treatment. No, ay, no, qué barbaridad. Bueno, ¿es liposucción o es acupuntura? Bueno, los vamos a dejar un minuto, un instante, para seguir platicándole a usted de nuestros consejos comerciales. Y bueno, si todavía no ha ido por su periódico de la portada, vaya por él. No se lo puede perder, de verdad, esta semana tiene noticias muy interesantes. Y bueno, le voy a pasar mi teléfono una vez más, 4136-4568. Recuerde usted que si está planeando la mejor fiesta de su vida, que es la celebración de vida, su funeral, para eso estoy, para servirle. Entonces, nos vamos a ir a unos consejos comerciales y regresamos. Mande sus preguntas. Ya le contestamos que sí sirve para bajar de peso, que sí sirve para las arrugas, para el estrés, para, ¿qué más? Dolores, cualquier dolor muscular, fertilidad. Para la fertilidad. Fibromagia también. Ah, qué bien, fíjate que tengo dos personas que tienen fibromagia, y les voy a recomendar que realmente vayan contigo, porque sí ayuda. Listo, ya me están haciendo señas que nos vamos a dar unos consejos comerciales. Regresamos amigos y amigas. Bienvenidos a Stream Beauty Center, donde nuestro compromiso eres tú. Nuestro valor, la calidad, nuestro reto, los resultados y nuestra recompensa, tu satisfacción. Gracias por ver el video. Como quieres. Listo, regresamos. Bueno, entonces, le vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es la acupuntura, pero antes de que usted se me vaya o se me despegue de estar viendo tu momento, Vi, que por favor los invito a que le den like. No se vaya usted a la cama el día de hoy sin darle like a tu momento, Vi, porque vienen muchísimas promociones. El día de hoy tenemos tres invitaciones, que es a un curso de maquillaje este 28 de marzo a las 2 de la tarde aquí en nuestros estudios de 2 en Línea TV. Y bueno, le cuesta 50 dólares. Oiga, qué mejor inversión que verse guapa, que le enseñen realmente. Yo creo que hasta yo me ando animando a venir aquí para que me pongan guapísima, perrísima, carísima de París. Bueno, recibe un producto, le cuesta 50 dólares, como le digo. Vamos a tener también unas ventas de lámparas de sal. Son atrapasueños, abrecaminos, el domingo 15 de marzo en Bond Mills. ¿Sabe qué? Se me hace súper interesante decirle esto. Busque los camiones que lo llevan a Bond Mills, porque hay ciertos puertos de la ciudad donde el camioncito lo lleva hasta el mall. Es muy práctico, lo llevan, lo traen. Busque el camión de Bond Mills y vamos a tener lámparas de sal, atrapasueños, abrecaminos, muchísimas cosas en el almacén de Saje. Y tendremos chocolate colombiano. ¿Qué día es el chocolate colombiano? 29 de marzo. 29 de marzo. ¿En dónde vamos a hacer el chocolate colombiano? ¿Con Claudia Montoya? Sí. Sí, ¿verdad? En Liuna. En Liuna. Ok, bueno, ya sabe usted, allí en Liuna, el local de los trabajadores, y vamos a tener el chocolate colombiano con Claudia Montoya, a quien le mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, entonces, vamos a seguir aquí con Ana de la Luz, platicando. Ella es Register Massage Therapist y acupunturista registrada. Entonces, nos estabas comentando antes, que quería una modelo. Miren, tenga, aquí está mi fuerte brazo. Ok, bueno. Primero nos va a mostrar las agujas. Sí. A ver. Ok, para la gente que duele. Para la gente chillona. No, para la gente que piensa que duelen las agujas, realmente no duelen. Hay varios tipos y calidades, obviamente. Belia también estaba preguntando si este tipo de terapia servía para las arrugas. Y sí, si sirve para las arrugas. A mí me encanta usar estas que son de excelente calidad, que son unas agujas japonesas. Me encanta porque son súper delgaditas. De hecho, las voy a tomar con esto. Y es, bueno, realmente ni se alcanza a ver. Me encantaría también comentarles que todas las agujas que tenemos aquí, bueno, todos los acupunturistas registrados, tenemos el mandato de ocupar solamente agujas que son una de un solo uso y todas son esterilizadas. Ok. Ok. Acupuncture, ¿cómo se llama? Ocupamos este tipo de agujas que es tan pequeñita que ni se alcanza a ver. Y de hecho, de estas podemos llegar a poner hasta 200 agujas en la cara. ¿Qué? Y realmente es una cosa fabulosa. Ah, que la pongas así. O sea, para que lo puedan ver así. Así. Ahí agarras, ¿quieres el cartuncito? ¿Cómo así? Pero al revés. Al revés, o sea, así. O así. Así, para que ahí se... No, hombre, pero... No tocas la mano, tocas la mano. Sí, pero sí está súper, súper chiquita. Es una cosa tan pequeñita que realmente ni siquiera mis dedos lo alcanzan a tomar. Sí. Necesito esto. Bueno, entonces con la cosmética de acupuncture, lo que podemos hacer es también igual alinear y estimular todo el colágeno de manera natural. Sí. Que realmente lo podría yo llamar como botox, natural botox. ¡Wow! Porque no toquemos nada. Sin los side effects. Sin los side effects. Que luego se le anda cayendo la baba porque ya se le inflamaron tanto los labios. Sí, lo he visto en las películas. Ciertamente lo he visto en las películas. O sea, que después necesitas otra inyección. Y otra inyección, y otra inyección porque de verdad, o sea, es más, este, creo que la semana, bueno, no, el mes pasado, vimos a Alejandra Guzmán que se le desfiguró la cara, de verdad, por todas las cirugías que tenía. ¿No viste esa foto? No, no la vi. Está horrible, pero no la veas. Este, no, no, es de verdad. O sea, te lo juro que la ves, digo, este, y sientes pena, ¿no? Porque de tanta cirugía, digo, sé, sé que son procedimientos que a lo mejor necesitó, que a lo mejor se tuvo que hacer, ¿no? Pero de verdad, le ponemos tantos químicos a nuestro cuerpo. Claro, totalmente. Sí, creo que la producción ahorita la va a pasar, de verdad, tiene, sí, no, el rostro desfigurado. Guau. Sí, 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 entonces, este es Botox natural. Podría llamarlo así, realmente. Los cambios se ven súper bien en la piel. Ajá. Acupuntura también es buenísimo para acné. Hace dos años yo tuve un caso muy fuerte en mí misma de acné, toda esta parte tenía muchísimos granos. Ajá. Bastante preocupante porque nunca lo había experimentado en mi vida, pero ocupé acupuntura, más o menos un promedio de ocho sesiones, y obviamente conjuntado con un programa también, con un estetician que te ayuda a terminar de matar la bacteria. Ajá. Con una cosa que se llama High Frequency. Y funciona súper bien para la piel. Sobre todo para los niños adolescentes que tienen acné, porque creo que es algo, no sé, creo que debería ser un derecho humano no tener acné en tu cara, ¿no? Sí, no, totalmente. Sobre todo cuando estás en una edad tan, tan, tan delicada, ¿no? Como es la adolescencia. Claro. Que todo te molesta y quieres estar como que en bien, no sé, creo que es una opinión muy personal, pero me encantaría. Dice Gaby Romo, yo creo que a mí me ponen las de Tepito, que están muy gruesas. Totalmente, no, vayan, estas, te digo, estas tipo de, de, de calidad es buenísima, es como un top ten de, en acupuntura, se llaman T-Rin y son, vienen de Japón. Ah, vienen de Japón. Bueno, entonces le vamos a, a recomendar a Gaby Romo que le pongan de las de Japón y no de las de Tepito. Totalmente. Sí. Este, oye, Anita, entonces, ¿qué más nos traes el día de hoy? Bueno, eh, otra parte de las cosas que te quería practicar acerca del, acupuntura es un ramo de la medicina tradicional china. Ajá. Eh, usualmente tenemos muchísimas modalidades también de, 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 de toda la medicina, ¿no? Por ejemplo, tenemos copping, eh, que en México los conocemos muchos como ventosas. Ventosas, sí, 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 ajá. Últimamente ya, modernamente tenemos este tipo de ventosas o de caps que son de silicón y funcionan súper bien para trabajar todo el sistema linfático. Por ejemplo, alguien que acaba de tener una cirugía o que tiene problemas de retención de líquidos, este tipo de modalidades funcionan súper bien. Pero ese, ese, este, este, bueno, este, eso nunca lo había visto. Y este es el que le echaban. Este es el que le echaban. Ah, sí, ¿verdad? Alcohol y luego la tapaban. Exacto. Que tu abuelita le ponía la moneda de 100 pesos. Ok. De cobre y le ponían la velita y lo dejaban sentar. Y entonces lo que hace este tipo de modalidad es, eh, genera una presión negativa en la, en la epidermis de la piel. Y entonces, una de dos, o penetra el calor que estamos, eh, succionando. O igualmente al succionar, levanta y separa todas las capas de los, ah, que hay entre la piel y entre los músculos que se conoce como mayofasio. Eh, ahora sí me dejaste así como en la puerta. Ok. Ok. Entonces, pero ¿para qué era la moneda, Anita? La moneda era nada más para, sirve como base entre la piel para que no se queme la piel. Porque ponían la moneda y ponían una velita y entonces, eh, al poner el cap, el oxígeno se anula y entonces es lo que genera la presión. Igualmente ahora es más moderno. Ok. Bendito sea Dios, porque imagínese andar buscando una pinche moneda de 100 pesos. Totalmente, como es que eran de cobre. Usualmente las, ajá, esa es la función, ¿no? Que el cobre igualmente funciona como más, eh, transmisor de calor, entonces generaba más calor. Oh, wow, ok, ok. Entonces, ahora los ocupamos con fuego, hay varios tamaños, eh, e igualmente estos son de varios tamaños. En tratamientos cosméticos también usamos acupuntura, eh, perdón, copping, que sirve igual para sacar el, todo lo que es en el agua de la piel, o como se dice en inglés, puffiness de la cara. Entonces, igualmente lo saca. Yo estoy puffing, pero aquí de la panza, Anita. También, bueno, copping, también lo podemos ocupar en todo lo que es el abdomen, igualmente. Eh, tiene igual un impacto, quizá no tan grande como unas máquinas de una, de una estetición profesional, por ejemplo. Pero igual tiene un impacto natural en lo que es la apariencia de la piel en cuanto a celulitis o en cuanto a retención de líquidos. Ok, fíjate que, bueno, yo celulitis no tengo. Ok. Pero sí estoy puffy, así, más bien el muffin top que le dicen aquí, o no sé cómo se llama, ¿verdad? Este, pero, eh, entonces es, yo lo que he oído es, por ejemplo, que te sacan aire o un golpe. Ok, totalmente, sí, sí, ah, ok. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, cupping es una de las modalidades que se ocupa más en la medicina tradicional china. Cuando tenemos un caso de gripe, por ejemplo, que está dentro del periodo de los primeros tres días. Especialmente si vino o se produjo por medio de una invasión de frío. Sales el frío, te expones, y entonces tienes el frío dentro, y entonces eso es lo que, la función que hacen los cups. Wow, ok, ok. Estos puntos que ocupamos que, que sirven para el sistema inmunológico, como para darle un boost o para activarlo, el, la gripe puede salir en un promedio de uno o dos tratamientos. Wow, qué, qué interesante, sí. Entonces, y ese, eh, este es el, lo nuevo. Sí, básicamente es un cupping que está como más ajustado para trabajar con los músculos. Igual hay otro estilo que es el que se trabaja más para el sistema linfático, que es más suave, y es diferente, no traje la, la demo, pero básicamente es la misma función. Simplemente lo que cambia es la función, y si ocupamos fuego o si no ocupamos fuego. Oh, ok, bueno. Y obviamente ya va en dirección a, a lo que estemos intentando hacer en el cuerpo, ¿no? La dirección, la presión, y qué tan profundo vamos. Y qué, este, este, ¿para qué es lo más recomendable el, el cupping? El cupping, todo lo que es dolores musculares, nos va a tener un, un, un resultado excelente. Todo lo que es dolor de espalda, eh, dolor de brazo, eh, qué más, cualquier tipo de dolor muscular. Y el, lo que es el fuego, nos va a ayudar a cualquier tipo de gripa, y sobre todo también en, en la medicina tradicional china, tenemos puntos en la espalda que se refieren a todos los órganos vitales del cuerpo, como el, el estómago, el vaso, los pulmones, el riñón. Entonces, ocupar este tipo de cupping con fuego, lo que hace es tonificar ese tipo de órganos. Ah, qué, bueno, qué interesante. Si usted quiere contactar a Alicia, Caspari dice, yo retengo líquidos. Bueno, eh, si usted quiere contactar a Ana de la Luz, nuestros, eh, teléfonos van a aparecer allí. Eh, su teléfono es? 647-282-8761. Ok, otra vez, despacito, dijo el de la canción. No, perdón, 647-282-8761. Muy bien, bueno, pues, el teléfono va a aparecer allí en, ya saben, la cenefa de la producción, para que usted le pueda llamar, le pueda preguntar, le pueda informar acerca de todos los beneficios de lo que es la medicina. La medicina tradicional china. Anita, muchísimas gracias. Que bueno, aparte, mira, nos trajo todo aquí. Sí, totalmente. Sí, este, súper preparada, siempre, siempre súper preparada. Muchísimas gracias que, oye, creo que nos faltó esto, ¿esto para qué, Sanita? Esto, esto se llama washa. Ok. Entonces, esto lo que tiene es una función de hacer un scrubbing, así, en la piel. Ajá. Ok. Esto igualmente lo ocupamos para, depende de la patología que la persona esté presentando. Todo lo que son problemas digestivos es una reacción muy buena que tenemos, porque tratamos de release o de sacar calor del cuerpo. Ok. Alguna persona, por ejemplo, en los días de mucho frío, que también te entra el frío, entonces hacemos esto. Y también lo ocupamos mucho para tratamientos cosméticos. Lo que hace esto es sacar todo lo que son la retención de líquidos e igualmente sirve súper bien para ir en contra de las líneas de expresión. Entonces, hay masajes que lo podemos hacer así o podemos hacer este tipo de masaje. Y es lo que realmente yo le mando a mis pacientes a hacer como su home care entre visitas, ¿no? Cualquier tipo de terapia es excelente, pero lo que se haga entre tratamientos es lo que realmente va a marcar la diferencia. Ah, excelente. Bueno, si usted anda buscando embellecerse, bajar de peso. Oye, y la pregunta que todas nuestras personas que nos están viendo, escuchando, estos tratamientos que nos trajiste tú el día de hoy, ¿sirven para el coronavirus? Realmente estábamos leyendo hace un par de horas que en el China Times, el periódico de China, sacó en febrero 6, sacó 18 casos que la medicina tradicional china ha sido implementada con la combinación de la medicina occidental y han tenido buenos resultados. Considerando que acupuntura puede ser un excelente modo para hacer un boost del sistema inmunológico y tratar el sistema circulatorio, que son los pulmones, que son todo lo que es el hecho de tener el cuerpo como quizá más fuerte para poder pelear contra el virus. Entonces, es importante que nosotros no solamente nos pongamos el, este, ¿cómo se llama? Lavarse las manos. Sí, lavarse las manos o cosas así, sino tener nuestro sistema inmunológico fuerte, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, primero la información, ¿no? Yo creo que también vemos este tipo de situaciones y pues todo el mundo nos alteramos, pero yo creo que el informarse, lavarse bien las manos y sobre todo como evitar, como caer en la sensación de estar como estresados, yo creo que podría ser como lo mejor que hacer, ¿no? Informarse y estar al pendiente, ¿no? Cualquier caso de síntoma o cualquier cosa que tengas, pues sí, obviamente ir al hospital definitivamente y ya de ahí ver que declara un doctor. Que perfectísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron. La verdad se me fue la hora, pero así como un traguito de agua. Muchísimas gracias. Compartan el programa. Muchas gracias, Ana de la Luz. Y bueno, yo creo que la vamos a tener que volver a invitar, pero le vamos a montar aquí toda la mesa para que nos haga un demo. Si quiere usted participar y ser nuestra modelo o nuestro modelo, bueno, pues comuníquese con nosotros aquí a Dos en Línea TV. Dele like a la página y por favor comparta el programa. Y también, si anda buscando usted hacer la planeación de su funeral, llame ahora 416-836-4568. Con muchísimo gusto los vamos a atender. Ya sabe usted que Dignity Memorial patrocina este programa. Le agradezco el favor de su atención. Mi Dios me lo bendiga. Y que esta semana brille usted como la mejor de las estrellas. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.